El día de hoy los chicos están en la cárcel porque se han comportado muy mal Amigos, como ven, esta es una prisión fría y tengo mucho, mucho frío Oh, amigos, estoy en la cárcel caliente y poco a poco estoy empezando a sudar Tengo una rueda de la fortuna aquí y pueden obtener algo bueno o algo malo Por ejemplo, algo caliente puede llegar a ayudar a Odiseo, el congelado O algo frío puede hacer que se congele aún más Genial, ¿a qué esperamos? Empecemos Entonces, primero veamos qué tendrá Odis Amigos, Odis tiene una pimienta Me pregunto si eso es bueno o es algo malo Por un lado es muy picante, pero por el otro lado puedo calentarme Aquí tienes, Odiseo, y para ti tienes que comerlo todo Genial, contaré uno, dos, tres Ay, ¿cómo? ¿Cómo quema? ¿Cómo? ¡Quema, quema! Oh, amigos, gracias a Dios que no me dieron la pimienta Porque estoy en la cárcel caliente y me quemaría vivo Yo ya, ya me comí todo, quema mucho, tengo mucho calor Pero, señorita, quite esto Entonces, Timón, es tu turno ¿Qué obtengo, señorita policía? ¿Qué es lo que tengo? Te ha salido un té caliente Eso es genial Oh, espera, lo que es genial es malo Estoy en la cárcel caliente Exacto, Timón, no tienes suerte Estás sentado en una cárcel caliente y vas a asarte aún más Al principio me alegré porque me gusta beber té Pero beber té en una cárcel caliente es muy malo Al menos está en un buen vaso Oh, no tengo otra opción Ay, amigos, tengo mucho frío otra vez Desearía poder tomar el té de Timón Timón, tienes que beberlo todo Porque si no lo haces, te quedarás aquí para siempre Pues claro, no tengo otra opción Ay, he bebido Bravo, Timón Y ahora es el turno de Odis Te ha tocado una bebida helada Sí, sí, sí Diablos, no Amigos, estoy en una prisión fría Y si bebo una bebida helada, seguro me duele la garganta No, muchachos, no Odisea, ahora te vas a congelar aún más Tienes 20 segundos para beber todo Oh, amigos, me gustaría tener una bebida helada Eso sería genial Tengo una chimenea encendida aquí Yo tengo calor y estoy seudoroso Te quedan 3 segundos 2, 1 Sí, toma Bravo, Desey, bebiste todo, lo lograste Oh, amigos, ya ven lo mal que me siento Para hacerme sentir mejor Suscríbanse al canal Y ahora, amigos, es el turno de Timón Vamos, vamos, vamos Timón tiene una bebida energética fría Genial, genial, justo lo que necesito Da energía y está fría, muchachos Sí Toma, gusano Adiós, Odiseo Voy a destrozarte Sigue soñando, perdedor Voy a salir de la cárcel Y tú te quedarás aquí para siempre Vamos Timón, tuviste suerte Ahora veamos qué tendrá Odisei ¿Qué ha caído? ¿Qué ha caído? Ups Tienes un poco de hielo, Odisei No, no, carajo, hombres Ahora me voy a congelar aún más Tienes que mantener un trozo de hielo en cada mano hasta la siguiente ronda ¿Cómo que hasta la próxima ronda? Tengo mucho frío Entonces, Timón, la bebida energética se ha acabado Dame la lata ¡Dámela rápido! Oh, vamos, todavía queda un poco No, 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 devuelvemelo La siguiente ronda de Timón Timón, tienes un calentador ¿Qué? ¿Qué? ¿El calentador? ¡Me quemaré aquí! Uy, ojalá tuviera un calentador Porque me estoy congelando Tengo un calentador por aquí Tengo una chimenea por allá No puedo soportarlo Me quemaré Moriré quemado Uah 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 Uy, el hielo está casi derretido Y yo tengo mucho frío Así que pienso ¿Qué prisión será mejor? ¿La fría o la caliente? ¿Qué piensan, amigos? Escriban en los comentarios Los leemos todos siempre Amigos, estoy casi quemado Ese calentador me ha hecho sudar aún más Miren, me baño en mi propio sudor, amigos Oh, no, no Uy, amigos ¿Qué puedo hacer para que se derrita más rápido? Uy, tengo una idea Puedo cerrar mis manos Y se va a derretir mucho más rápido Uah 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 ¡Qué frío! Amigos, si se preguntan ¿Por qué no me alejo del calentador? Tengo una chimenea aquí Y es aún peor Por eso estoy tratando de ponerme cómodo Para que haga demasiado calor Pero voy a ser honesto Mi plan no está funcionando No puedo más, amigos Ojalá se derrita rápido Amigos, ¿saben que soy sudoroso? Miren esto Esto es todo mi sudor Esto tan desagradable Lo toco y me da asco Y estoy desesperado Para salir de esta presión E ir al baño Tomar una ducha fría Y lavar todo ese sudor Porque es horrible Apesto a sudor Ahora, amigos, por favor Denle un like Para mostrar su amor Porque me siento muy, muy mal Y me muero de calor Y... Demon, tienes que sentarte así Hasta la próxima ronda Y tú, Odisei ¿Cómo te sientes? Ya está Casi se ha derretido Bien, puedes tirarlos La ronda ya se ha terminado Empezamos la siguiente Finalmente, amigos He tirado el hielo Porque ya no siento mis manos Veamos qué tendrás en esta ronda Tienes tabasco, Odisei Amigos, creo que eso es bueno Porque va a calentarme Ahora voy a poner Cinco gotas de tabasco En tu boca Genial, eso me calentará Genial, estoy calentado Menos mal que me cayó el tabasco Señorita policía Saque el calentador de aquí, por favor Y lo logré Bravo, Odisei Ahora veamos que tiene timón Estás bien perdedor Sí, todo está bien Voy a tomar el calentador Porque la ronda ha terminado Sí, me lo llevaré Empecemos la siguiente ronda Viendo qué tienes ahora Tienes una sopa caliente y picante No, muchachos ¿Por qué soy tan desafortunado? Ja, ja Timón, te lo mereces Réndate ya Odiseo, nunca me rendiré Mira lo que tengo aquí Sopa Y voy a comerla para ganar Ajá, sí Es realmente picante No sé cómo comerla Hay tanto chile Demasiado Estabas pensando que sería fácil Ahora cómetela toda No puedo No puedo Dios mío Voy a comerla Pero uno más rendiré Odisei, veamos lo que tienes Mientras Dimón come Tienes una cajita feliz ¡Oh, genial! Sí, muchachos Señorita policía Casi he terminado Mire, 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 mire Toma, Odisei Afortunado ¡Oh, qué genial! Estoy curioso por ver lo que hay adentro Déjame abrirlo Vamos a ver ¿Qué es esto? Es un vasito ¡Ja, ja, ja! ¡Te lo mereces! Siempre consigo regalos increíbles En Happy Meal Y además Ya he terminado Al menos Puedo comerme una hamburguesa Vamos, Dimón Es tu turno ¿Te han salido Pimientos picantes? Es algo picante otra vez Ya estoy flipando No es justo Por favor, cómelo todo Voy a comerlo Y voy a hacerlo por todos ustedes Y ustedes se suscribirán ¿De acuerdo, amigos? Los quiero ¿Qué mo...? ¡No! No puedo más No puedo más Entonces te rindes, Dimón Sí, yo me... No puedo más Bravo, dice Has ganado Y ahora eres libre Y Carlos Dimón Se quedará aquí en la cárcel Para siempre, amigos Un calor increíble ¡Dos mío! ¡No, no, no! ¡Ay, qué calor! ¿Tiene calor? ¿Tiene calor? ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso es! ¡No lo hagas, por favor! ¿Qué estás haciendo ahora? ¡Es horrible! Tengo frío ¡Tienes frío! ¡Tienes frío! ¡Ahora lo verás! ¡Ahí tienes! ¡Ahí tienes! ¡No, no! ¡Es crecimiento! ¡Es crecimiento! Como ya se habrán dado cuenta El desafío de hoy Es la piscina caliente ¡Hace mucho calor! Y una piscina fría ¡Hace mucho frío! Y aquí tenemos La Rueda de la Fortuna Haciéndole la vida más fácil O la vida más difícil ¿Y para qué necesitamos esto, Dimón? ¿Qué ganamos? El equipo que sobreviva hasta el final Recibirá mil euros ¡Uh, rapario! ¿Has escuchado eso? Debemos aguantar hasta el final ¡Sí! ¡Vale la pena! ¡Vale la pena! ¡Empieza, Dimón! ¡Por favor, empieza! ¡Muy bien! ¡Empecemos! A ver, ¿quién recibirá la piscina fría? ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Ja, ja! ¡Dásela a otros! ¡Nosotros no la queremos! ¡Sí, danos la Odiseo! ¡Sí, la necesitamos! ¡Por favor! ¡Pris! ¡No! ¡Es para la gente que lo recibe! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Amigos! ¡Eso es solo hielo picado! ¡Picado! ¡Ustedes tienen que beber la bebida ¡Selfie! ¡No! ¡Vamos, Odiseo! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué suerte tienen! ¡Yo también quiero una bebida así! ¡Tú están celosa! ¡Lo hemos hecho, amigos! ¡Bien hecho! ¡Ahora vemos qué suerte tienen! ¡A ver! ¡Les tocó! ¡A ustedes! ¡Les tocó Tabasco! ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? ¿Qué hicimos para merecer esto, amigos? ¡Tabasco! ¡Esto es lo peor! ¡Ya hace bastante calor en esta piscina! ¡Y el tabaco es muy picante! ¡Lo que significa que vamos a pasar un más calor! ¡En realidad, necesitamos Tabasco! ¡Nuestra lengua se ha convertido en hielo! Así que, vertiendo el Tabasco, intentamos llevarlo a los vasos. Los vasos son muy grandes. Un poco más aquí. ¡Todo esto, amigos, es un Tabasco puro! ¡Tómalo! ¡Tenemos que beberlo todo! ¡Si bebemos un poco, no ganamos! ¡Todo o pierden, elijan! ¡Todo, María! ¡Tenemos que beberlo todo! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Bueno, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Asco, amigos! ¡Beba rápido! ¡Han bebido! ¡Han bebido todo! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Ha sido horrible! ¡Los chicos, se han tomado un vaso lleno de Tabasco! ¿Estamos listos para la siguiente ronda? ¡Sí, sí! ¡Estamos listos! ¡Muy bien! ¡Giremos la rueda! ¡Y ustedes tienen! ¡Ustedes tienen el Monster, amigos! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno, chicos! ¡No es porque Monster se bebe frío! ¡A mí no me importa! ¡En este frío tomaré una bebida energética! ¡Eres solo un niño y viviré yo mismo! ¡No pasa nada! ¡Soy Rafario! ¡Solo el Army! ¡Tráelo! ¡Tráelo! ¡Tráelo para acá! ¡Tráelo! ¡Entonces Rafario, toma un Monster frío! ¡Uy! ¡Tráeme un Monster también! ¡Oh, Deseo! ¡Aún eres muy joven! ¡Por eso te he traído Fanta! ¡Uy, maldita sea! ¡Quería beber un Monster helado! ¡Y no está Fanta helada! ¡Mira lo helado que está! ¡Creo que pueden verlo! ¡Empiezo! ¡Empiezo, Dimon! ¡Sí! ¡Beban y solo tienen 10 segundos o perderán! ¡Ahí vamos! ¡Vamos! ¡Empezando, Deseo! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Tres! ¡Ya! ¡Ya he bebido! ¡Es una estafa! ¡No han bebido nada! ¡Y lo han derramado todo! ¡Yo tomo las decisiones y haré que cuente con una victoria! ¡Y si tienes un problema, abándate! ¡Eres un estafador! ¡Son estafadoras aquí, amigos! ¿Están de acuerdo conmigo? ¡Lo que están haciendo es malo! ¡No está en regla! ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Estoy de acuerdo! ¡Escríban si están de acuerdo con nosotros! ¿De qué estás hablando? ¡Estás en tus cabales! ¡Me quieres estafar! ¡Tú estás loco! ¡Soy Gafario! ¡Siempre tengo razón! ¡Soy el Army! ¡El Army! ¡Y me estás atando! ¡Hablaremos de hombre a hombre! ¡Sí! ¡Tú y yo solamente! ¡Bueno, vamos a ver qué le toca a la piscina caliente! ¡Mmm! ¡Qué interesante! ¡Helado! ¡Sí! ¡Helado! ¡Por fin! ¡Helado! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Vamos a comer helado! ¡Sí! ¡Vamos a refrescarnos! ¡Aquí tienen un buen helado! ¡Solo! ¡Solo uno! ¡Pero somos dos! ¡Ese no es mi problema! ¡Mejor tener un helado que ninguno! ¡Vale, María! Porque eres una chica y yo respeto a las chicas. Lo compartiré contigo. ¡Abre la boca! ¡Muerde! 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 ¡Ah, no! ¡Si no me lo como yo, no te lo comes tú! ¡Ey! ¡María es la mamá! ¡Estás en tus cabales! ¡No te has dejado comer! ¡Qué diablos estás haciendo! ¡De todos modos, seguimos amigos! ¡A ver! ¡Oh! ¡Oh! ¡El Diablito! ¿Y qué significa eso? ¡Espero que sea algo bueno! ¡Diablito! ¿Cómo puede ser bueno? ¡Es lo peor del planeta! ¡Del planeta lo peor! ¡Un enorme trozo de hielo! ¡Lo he sentido! ¡Ahí va! ¡Lo he sentido! ¡Dánoslo! ¡Lo abrazaremos! ¡Dánoslo aquí! ¡Lo necesitamos! ¡Aquí hace mucho calor! ¡Llévenselo! ¡Dame, dame, dame! ¡Llévenselo! ¡Sujétalo! 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 ¡Perderán! ¡Perderán! ¡Sujétalo! Seré honesto con ustedes. Hace mucho frío aquí. Y lo que estamos soportando. No puedo creerlo. Pero vamos a pedirle su ayuda. ¡Nos estamos congelando! ¡Necesitamos su apoyo! ¡Solo tienen que suscribirse! ¡Porque miren esos videos locos que hacemos! ¡Esto es muy difícil! ¡Pero lo hacemos por ustedes! ¡Por favor, suscríbanse! ¡Y gracias por la suscripción, amigos! ¡Los queremos! ¡Los queremos! ¡Suscríbanse por favor! ¡Miren! ¡Es un trozo enorme de hielo! ¡Ahora veremos qué suerte tienen los chicos en la piscina! ¡Vamos a ver entonces! ¡Ahí vamos! ¡Espero que salga algo bueno! ¡Algo bueno, por favor! ¡Algo bueno! ¡Tienen KFC, muchachos! ¡No, Dios mío! ¡No puedo creerlo! ¡Esto es muy malo! ¡Amigos! ¡Aquí tienen estas deliciosas y crujientes picantes alitas de KFC! ¡Pero las voy a hacer aún más sabrosas! ¡Te voy a poner tabasco! ¡Estás en tus cabales, Timón! ¡Las alas ya están muy picantes! ¿Para qué las haces aún peor? ¡Puede que no lo soportemos! ¡No tengo elección, chicos! ¡Tenemos un desafío! ¡Vierte, vierte, vierte, vierte! ¡Miren, miren, miren! ¡Eso es! ¡Todo está listo! ¡Eso es imposible, amigos! ¿Cómo vamos a comer esto? ¡Hay más tabasco que alitas ahí adentro! ¡Miren, miren, miren! ¡Es horrible! Tomaré esta, estás. Me tomaré esta. ¡Buena suerte, María! ¡Muy picante! ¡Come o perderemos! ¡Cuánto tabasco has puesto aquí! ¡Quema! 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 ¡He comido solo un poco! ¡Muy bien! ¡A la siguiente ronda, amigos! ¡A ver! ¿Tienen entonces... ¡Una tetera de agua hirviendo! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Tráela, tráela! ¡Amigos, miren! ¡Teteras de agua hirviendo! ¡Y esto es para ustedes! ¡Vamos, entonces! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Mucho mejor! ¡Es una estafa! ¡Solo dos teteras de agua hirviendo para una piscina tan grande! ¡Es una estafa! ¡Es una estafa! ¡Es una estafa! ¡Es una estafa! ¡Lo siento! ¡No hay más! ¡Y pasamos a la siguiente ronda! ¡Gira la rueda y que salga algo bueno, por favor! ¡A ver! ¡Si tienen suerte! ¡A ver! ¡Y tienen... ¡El calentador! ¡¿Qué?! ¡Suerte! ¡Estás loco! ¡Suerte! ¡El calentador! ¡El calentador está caliente! ¡Ya estamos en una piscina caliente! ¡Eres tonto! ¡Estoy bromeando! ¡Se lo merecen, perdedores! ¡Voy a encenderla! ¡No, amigos! ¡El calentador! ¡María! ¡Espero que puedas soportarlo! ¡Esto es solo para una ronda! ¿De acuerdo? ¡Ay, lo mejor que puedas, Taz! ¿Qué les ha dicho? ¡Que es para esta ronda! ¡Hasta el final del video! ¿Qué? ¡Ah! ¡Eso es! ¡Hace más calor, amigos! ¿Cómo podremos soportar hasta el final de este video? ¡Oh, Dios mío! ¡Espero no decepcionarte! ¡María, aguanta hasta el final y ganaremos mil euros! ¿Vale? ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver, ¿qué nos pasa ahora? ¿Veamos? ¡Mmm! ¡Vale! ¡Soplador! ¡No! ¡Odiseo! ¡Y empezamos la party! ¡No! 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 ¿Y les ha gustado mi party, chicos? ¡No me vas a hacer, último! Por suerte, no hemos perdido este desafío. Esta ronda no hemos perdido. Ahora veamos qué es lo que recibe la piscina caliente. ¡Pimiento picante, amigos! ¡No! 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 ¡Por qué? ¡No! ¡No! ¡Maria, tienes que comerlo todo! ¿Estás de acuerdo? ¡No sé! ¡Estás y puedes soportarlo! ¡Puedes soportarlo! ¡Amigos! ¡Les deseo un buen provecho! ¡No! Muy importante, porque realmente necesitamos esos mil euros. ¡Vale! ¡Muy bien, María! ¡Vamos! 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 ¡Come! ¡Coman! ¡Coman! ¡Rápido! ¡No quiero! ¡Come, come! ¡Come! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perdad! ¡Perdad! ¡Coman! ¡Me rehúso a comerlo! ¡No voy a comerlo! ¡Prefiero perder mil euros! ¡Se han perdido! ¡No salgas de la piscina! ¡No! ¡No! ¡Ha perdido! ¡Perdadores! María ha salido de la piscina y me ha traicionado. ¡Hemos terminado! ¡Y los ganadores están en la piscina! ¡Hemos ganado mil euros! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hoy tenemos un desafío muy extremo! ¡Tenemos muchas piscinas! ¡Algunas buenas y otras trampas! ¡Y tres piscinas de desafío! ¿Por qué hay solo tres piscinas para salir si somos cuatro? Porque uno de nosotros que no consiga esta piscina será castigado y tendrá que pasar todas las piscinas. ¡Y yo ya no puedo esperar! ¿Cuánto vamos a empezar? ¡Amigos! ¡Están listos! ¡Empezamos! Entonces, María, eres la única chica entre nosotros, así que puedes elegir la primera. ¡Genial! Tengo que tener mucho cuidado porque no quiero meterme en una piscina mala, así que vamos a buscar. ¡Busca, busca, María! ¡Vamos a ver qué suerte tienes! Hay tantas piscinas aquí, amigos, pero estoy eligiendo entre esta o esta de aquí. María, tienes que elegir uno de estos. Puede que sea una piscina mala o buena. ¡No lo sabemos! ¡Me estás distrayendo, estás! ¡Me estás distrayendo! ¡Yo elijo esta! ¡Espero de que haya algo malo! Odisee, muérdete la lengua. Chicos, vamos a ver lo que tengo. ¡Uno, dos, tres! ¡Pelotas! ¡Muy bien, amigos! ¡Me gustan mucho las pelotas! ¡Justo como cuando era niña! ¡Vamos, alta! ¡Uno, dos, tres! Amigos, aquí se sienta tan bien que podría estar tumbada todo el día. ¡Oh! ¡Amigos, María es una chica muy afortunada! ¡Pero ahora es mi turno! Así que, amigos, alguna de estas piscinas, tres será para ser exacto, son piscinas salidas. Así que tengo que pensar bien para terminar esto rápido. ¡Estás loco, Dimon! ¡Ya se hace listo! ¡Elijo cualquiera! ¡No importa! ¡Solo hay que tener suerte! Estoy entre esta piscina y quizás esa piscina. A ti te deseo algo malo y a mí algo bueno. ¡No hables, estás! Así que, amigos, ¡elijo esa piscina! A ver, amigos, ¿ustedes qué piensan? ¿Tendrá suerte, Dimon, o no? ¡Claro que tendré suerte, Eliseo! ¡Vaya! ¡Eso es leche! ¡Dimón, túmbate adentro! ¡Será como una vaca! ¡Maldita sea, chicos! ¡No se burlen de mí! ¡Vamos, Dimón! ¡Túmbate adentro! ¡Túmbate! ¡Amigos, la leche está muy fría! ¿Qué estás haciendo, Eliseo? ¡Es asqueroso! ¡Come, come, 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 come! ¡Voy a comerlo! ¡No, no voy a comerlo! ¡Dejen de burlarse de mí, idiotas! ¡No tiene gracia ninguna! ¿Ahora quién le toca, chicos? Mmm, estas... Creo que te tocará a ti. Bueno, si me toca a mí, entonces vale. No tengo ningún problema porque soy esta... ¡Fama! Muy bien, Estas. Vamos a ver qué te tocará a ti. Amigos, espero que haya piscinas malas aquí delante y en algún lugar allá atrás estarán todas las buenas y debe haber una piscina con salida. ¡Síganme! ¡Vamos, vamos, vamos! Así que como pueden ver, esas últimas tres piscinas de allí son definitivamente las buenas, estoy seguro. Pero, ¿cuál debería elegir? No sé, Estas, elige. Yo, por ejemplo, he elegido el rosa porque es el color más bonito del mundo. ¿Qué? ¿Rosa? ¿Están locos? Yo y Rosa soy un hombre. Nunca jamás elegirías rosa. ¡Elijo el morado! ¿Qué? ¿Pero el morado también se considera femenino? Sí, está solo como... ¡No me lo digas! Venga ya, ¿qué les importa? ¡El color que quiera! ¡Eso es lo que elegiré, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Abre! ¡Vamos! ¿Han visto eso? ¡Palomitas! ¡Maldita sea, María! ¡Y tú tienes suerte! ¡Yo soy el único que no tiene suerte! ¡Vamos, Dimon! ¡Deja de llorar! ¡Es culpa nuestra que no puedas elegir normal! ¡No sean celosos! ¡Envidiosos, perdedoros! ¡No sean celosos! ¡Cógelo, cógelo! ¡No comería de tus manos, sucio! ¡Envidiosa! ¡Está envidiosa, solo envidiosa! ¡Qué suerte estás! ¡Ahora te tocó algo bueno! ¡Pero ahora es mi turno, amigos! ¡Muy bien, amigos! ¡Empecemos la siguiente ronda! Amigos, tenemos que pensar lógicamente. Miren, aquí ha sido mala. Como pueden ver, así que voy a elegir esta. Creo que es buena. ¿Por qué está tan seguro? ¿Y esta es buena? Además, es blanca, no rosa. Hombre, el rosa es un color muy bonito. El rosa es el color del corazón. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque confío en mí mismo. ¡Vamos, Odiseo! ¿A qué esperas? ¡Abre la piscina! Bueno, bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¡Haga algo! ¡Deprisa, deprisa! ¡Venga ya! ¡Eso! Déjenme olerlo para ver qué es. No entiendo. Será mejor que lo pruebe. ¡Es comida de perro! ¡Perdedor! ¡Vamos! ¡Vamos, por favor! ¡Ahora voy a oler a comida para perros, amigos! ¡Chicos, ahora voy a oler como comida de perros! ¡No! ¡Bienvenido al Club de los Perdedores, Odiseo! Bueno, me toca a mí. Y ya sé qué piscina voy a elegir. ¡Eligiré esta! ¡Ya que justo en él está en el centro! Bien, Dimon, ¿cuál es tu lógica? Mi lógica es que la piscina del centro es la piscina de la salida. ¡Vamos, Dimon, muéstranos a ver en qué se basa tu lógica! ¡Buena suerte, amigos! ¡Opa! 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 ¡Dimo, pasta! ¿Te gusta la pasta? ¡Te gustan los espaguetis! ¡Me gusta comer pasta, pero no nadar en ella! Bien, Dimon, estás retrasando a todos. Entra ya y sumérgete en la pasta con el caldo. ¡En fin, amigos, me zambullo! ¡Soy un hombre de cultura! ¡Vamos, date un buen atazón! ¡Qué asco, amigos! ¡Sabroso, Dimon, no! ¡Soy insipio! ¡Vale, chicos, ahora sí es mi turno! ¡Venga, venga, sigamos! ¿Cuál tengo que elegir? ¿Cuál elijo? ¿Es broma? Hace tiempo que sé cuál voy a elegir. Quiero esta porque sé que es la mejor. ¡Vamos, vamos! ¡Ábrela! ¡Son sandías! Parece delicioso, amigos, pero no estoy segura de que sea una buena piscina porque no sé qué hay debajo de las sandías. ¿Estás listo para zambullir? ¡Lari, yo misma, yo misma! ¡No me empujes, no me empujes! ¡Vamos, vamos! ¡Zambullete! Amigos, tengo miedo. ¡Eso es más profundo! ¡Vamos, María! ¡Toma un trozo, cómelo! Lo único bueno de estar aquí es que huele muy bien y puedo comer un trozo. ¡Tienes suerte! ¡Es la segunda vez que Arijas piscina y las dos son buenas! ¡No seas envidioso! ¡No seas envidioso! ¡No, no, no, no! ¡Ligamos, sigamos! ¡Oh, oh! ¡Muy bien, amigos! Ya que ha habido palomitas, espero conseguir algo bueno aquí. ¡Muy bien! ¡Muy bien, amigos! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Zapatos! Voy a olerlos y vamos a ver qué es... ¡Oh! ¡Apesta! ¡En buena suerte estás! ¡Amigos, tengo que zambullirme! ¡Me zambullo de espalda o al revés! ¡Como quieras, pero date prisa! ¡Vale, voy a zambullirme! ¡Oh! ¡Oh, estás apuesto mucho! ¡Dímelo! ¿De quién es ese zapato? ¡Apesta mucho, amigos! ¡Este es mi zapato! ¡Lo siento! ¡Oh, hace tiempo que no lo lavas! ¡Apestoso, sucio! ¡Ahora me quedan pequeños y llevan un año en el armario! ¡Lo siento! ¡En fin, amigos! ¡Estamos hablando mucho! ¡Empecemos la siguiente ronda! ¡Venga, elige! ¿Cuál tengo que elegir? ¿Esta o esta o esta? ¡Piensa, Odiseo! ¡Elige bien! ¡Vale, vale! Voy a elegir esta del medio. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque quiero probar tu técnica y va a funcionar. Sí, bueno, yo soy el más listo de aquí. ¡Vamos, Odiseo! Ok, está bien. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Odiseo! ¿Y ahora qué tengo aquí? Odiseo, ahí están las arañas. ¡Me dan miedo! Sí, Odiseo, ¡zambúllate! ¡Maldición, amigos! ¡No quiero meterme ahí! ¡Es culpa tuya, Dimon! ¡Tuténica no funciona! ¡No me importa, Odiseo! ¡Ese es tu problema! ¡Zambúllate! ¡Vale, a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡De cara, de cara! ¡Eso es! ¡Así! ¡Vale, levántate! ¡¿Qué te parece? ¡Mira qué pinta tiene! ¡Yo no puedo más! ¡Ahora sí podemos plantar flores en tu cabeza! ¡Mira! ¡Amigos, no puedo más! ¡Ven lo que estoy haciendo por ustedes! ¡Por eso necesito su apoyo! ¡Suscríbanse por mí! Entonces, amigos, ahora estoy segura de que voy a tener algo muy bueno. ¡Segura al 100%, porque tengo mucha suerte, amigos! ¡Tengo suerte! ¡Por eso esperen! ¡Voy a pensar algo muy bien! ¡Como una chica, pero una chica muy lista! ¡El rosa, porque me encanta el color rosa! ¡Y es la última rosa, así que será la mejor, estoy segura! ¡Vamos a abrir! ¡No me lo puedo creer! ¡Pues claro que estoy muy segura! ¡Uno, dos, tres! ¡Has tenido suerte! ¡Es la piscina de salida, amigos! ¡Adiós, perdedores! ¡He ganado este desafío! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Qué suerte, perdedor! ¡Siempre es así! ¡Las chicas siempre tienen suerte por alguna razón! ¡Siempre tenemos mala suerte! ¡Vale, chicos, vamos! ¡Ojalá pudiera estar en la piel de María y salirme del juego! ¡Pero, pero en esta ronda ganaré, amigos! ¡Y saldré! ¡Vamos allá! ¡Síganme! ¡Síganme! ¡Vamos allá! ¡Vale, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Amigos! Creo que voy a elegir la rosa Me había molestado antes He dicho que es para las chicas Pero no pasa nada Como hemos visto Las chicas tienen suerte Así que voy a elegir esta ¡Vamos, vamos! ¡Abre, abre! ¡Ahí vamos! ¡Oh! ¡Amigos! ¡Juguetes! No es la salida Pero tampoco está mal Así que tengo suerte ¡Uh! ¡Eh! ¡Me gusta! ¡No me pegues! ¡Afortunado! Chicos, pensemos lógicamente Esta piscina ha sido una piscina de salida Por eso, pienso que la piscina de al lado No puede ser la piscina de salida Lo que han hecho es para confundirnos Pero soy muy inteligente ¡Abrámoslo, amigos! ¡Avamos a ver! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Qué es eso? ¡Es como el agua de alcantarilla! ¡Sí! Solo falta algo de caca ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! No, chicos Esto huele Esto huele a A Coca-Cola Esto es justo lo que necesito ¡Zambullete! ¿A qué esperas? ¡Oh! Entonces, eso es una Coca-Cola, ¿eh? ¡Está deliciosa! ¿Te encanta la Coca-Cola, hombre? Bueno, ¿dónde está la salida? No lo sé, chicos Tenemos que seguir buscando ¡Ah! Odiseo Nuestro hermano pequeño Elige cualquiera Sí, lo voy a elegir Tú eres el cool Eres el mayor Elige tú primero Sí, Odiseo Estás haciendo lo correcto Deberías respetarme como hermano mayor Y creo que voy a elegir esa, chicos A ver, amigos A ver qué toque estás Vamos a ver Que espero algo malo A ver ¿Qué tenemos aquí? ¡Epa! ¡No! ¡No lo creo, amigos! ¡Zumos de tomate! ¡Oye, zumos de tomate, amigos! ¡Miren esto! ¡Oh, amigos! ¡Está todavía fresco! ¡Oh, amigos! ¡Esto es lo más asqueroso ¡Esto es lo más asqueroso que puedo hacer! ¡Pero soy estas papas! ¡Y voy a zambullirme sin problema! ¡Están listos! ¡Vamos, vámonos! ¡Oh! 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 ¡Habías vomitado, ¿no? ¡Me voy a ganado! ¡Me voy a ir de aquí! ¡Ustedes se quedan! ¡Ustedes son perdedores! ¡Maldita sea odiseo! ¿Sabes? Que queda una piscina de salida Lo que significa que uno de los otros saldrá Y el otro será castigado ¡Te destrozaré! ¡Te destrozaré! ¡Te destrozaré! Tengo que pensar lógicamente Quedan pocas piscinas Y se he echado ojos a estas dos No puedo decidir Pero creo que es la piscina de la izquierda O esta de acá ¡O quizás la de acá! ¡Vamos a ver! ¿Por qué de la izquierda? ¿Qué hay de especial? En primer lugar me gusta mucho más ese color azul Así, eso es ¡La elijo! ¡Vale, vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Adiós! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Piscina de caca! ¿Qué? ¿Qué es eso? Amigos, esta es la peor piscina de este desafío ¡Esta es de orina y de caca! ¡Ay, apesta muchísimo! ¡Vamos, Dimon! ¡Date prisa! ¡Zambullete! ¡Qué asco! Dimon, ¿te ha gustado o no? ¿Estás de broma, no? ¿Me tomas el pelo? ¡Toma! Dimon, apestoso, sucio, apestoso Voy a destrozarte Y a ganar este desafío Y después te zambullirás en todas las piscinas restantes ¡Ya verás! ¡Te ganaré! ¡Te ganaré! ¡Hablas mucho, Estás! ¡Mejor sigamos y terminemos con esto! ¡Ah! ¡He tomado mi decisión, amigos! ¡Elijo esta piscina! ¡Solo estoy confiando en la suerte! ¡Vale, labro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Amigos, miren! ¡Es Orbeez, amigos! ¡Eso es lo que siempre he soñado, amigos! ¡Nadar en Orbeez! ¡Oh! ¡También están calientes! ¡Cierra los ojos! ¡Ciérralos, ciérralos! ¡Vamos! ¡Qué calientes! ¡Sí, es genial! ¡No se imagina lo bien que está esto aquí! ¡Eres un hombre afortunado, Estás! ¡Pero tenemos que continuar! ¡Es mi turno! ¡Vamos! Entonces, tenemos dos piscinas aquí Son las últimas de este lado Y esta es la rosa Y la otra es azul Yo elijo la azul Porque me gusta más ese color, amigos ¡Dimon, te deseo que en esta piscina Hay algo muy malo! ¡Hablas mucho, Estás! ¡Vamos! ¡Abrámosla y veamos! ¡Vamos! ¡Estoy abriendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Harina! ¿Crees que tiene buen sabor? ¡No! ¡Se ve muy asqueroso! ¡No! ¡Oh! ¡Opa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Cocie, cie, 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 cie! ¡Oh! ¡Vamos a terminar con esto rápido! ¡No veo! ¡Eres un perdedor! ¡Creo que es mi turno! ¡Y voy a salir a ganar este desafío! ¡Vamos! ¡Vamos a terminar con esto! ¡No puedo más! ¡Ah! ¿Qué tengo que elegir ahora, amigos? ¡Vamos! ¡Te daré un abrazo! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Sal de aquí, amigo! ¡Eso es! ¡Sal de aquí, apestoso! ¡Sal de aquí! ¡Y elijo esa! ¡O esa! ¡O esa! ¡No sé! ¡Cree que voy a elegir esta! ¡Ah, estas! ¡Creo que esta piscina es mala! ¡No sé! ¡Pero creo que hay algo muy extraño dentro! ¡Mejor no lo abras! ¡Sí, tienes razón! ¡Si crees que hay algo malo dentro, zambúllete! ¡Zambúllete! 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 ¡Oh, oh! ¡Amigos! ¡Esa es la salida! ¡Estás! ¡Querías tenderme una trampa! ¡Pero la has tenido tú mismo! ¡Es mía! ¡No! ¡No! ¡Yo no me he zambullido! ¡Me he zambullido, amigos! ¡Adiós, ganado! ¡Ha sido mi turno de zambullirme! ¡Pero tú me has empujado! ¡Así que lo tomaré! ¡Adiós! ¡Ahora zambúllate en el resto de las piscinas! ¡Tengo una última piscina! ¡Y luego tengo que zambullirme en todas las demás muchachos! ¡No puedo creerlo! ¿Qué hay dentro, muchachos? ¡Espuma de jabón! ¡Tampoco está mal, pero aún! ¡Amigos! ¡Es hora de zambullirme en las otras piscinas! ¡Soy estas papas! ¡Y voy a hacerlo! ¡Amigos! ¡Ahora voy a zambullirme en todo! ¡Qué asco! ¡Vale, siguiente! ¡Es Coca-Cola! ¡Aquí está resbaladizo! ¡Aquí no hay nada! ¡Caca! ¡Pelotas! ¡Genial! ¡Otra vez zumo de tomate! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Sigamos adelante! ¡Qué hay aquí! ¡Qué hay aquí! ¡Qué hay aquí! ¡Qué hay aquí, amigos! ¡Esto es lo peor! ¡Fu! ¡Voy a lavarme un poco! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Ahora en la harina! ¡Con la cara abajo! ¡Oh! ¡Casi no veo nada, amigos! ¡Aquí no hay nada! ¡Voy a zambullirme en mis zapatos! ¡Amigos! ¡Vale! ¡Entonces lo he hecho! ¡Adelante! ¡Oh! ¡Oh! ¡Voy a lavarme aquí un poco por fin! ¡Oh! ¡Genial! ¡Oh! ¡Orbeez! ¡Me gustan los Orbeez! ¡Orbeez! ¡Qué bien! ¡Oh! 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 ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Cereales con leche! ¡Oh! ¡También está frío! ¡Frío! ¡Oh! ¡Frío! ¡Y la última! ¡Ahí está la comida! ¡Ahí está la comida para perros! ¡Bua! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué asco, amigos! ¡Me zambulliten todo! ¡Eso es! ¡Porque estoy a esas papas! ¡Soy el G.L. Army, amigos! ¡No le tengo miedo a nada! ¡Hago todo! ¡Hasta el final! ¡Si les ha gustado el video! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!